Jonathan DJ El Capo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secar, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secar, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más no puede pasar? Que no vaya mal, estoy a cuera sal Tenemos justo pendiente por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Falta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tonto Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en rapa interior Baby, focal insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua No ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus testas Eres como el agua es transparente Pero no es invisible lo que tiene al traya Y al frente es nada No vi matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Sube de cero a cien, baja de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 DJ de El Salvador Lala la 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 People say I'm not gonna change, not gonna change I'm not that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Baby break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy People say I'm not gonna change, not gonna change I know how you like that You know where my mind's at Can't be tame I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I don't like that Fuckin' mama, why, why Baby break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Don't ask why, why, why Don't be shy, 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 shy Baby break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust I can't get enough Don't ask why, why Don't be shy, 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 shy Baby break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or love, I can't get enough Don't ask why, 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 don't be sha-sha-sha Baby, break my heart, give me all you got Don't ask why, 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 don't be sha-sha-sha Is it love or love, I can't get enough Don't ask why, 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 don't be sha-sha-sha You were the shadow to my life, did you feed us Another star, you fade away I pray your aim is sad, so you gonna see us Alive Play for you now Play for you now Play for you now Play for you now We show you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.